Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Cardoso. Miguel Cardoso, bienvenido aquí a Skydive Colombia a la casa. Cuéntale a todos, ¿qué vas a hacer el día de hoy con ese arnés puesto? Bueno, pues voy a hacer un salto en caída libre, podría decir. Bien, listo, perfecto. Miguel, súper bienvenido. Ya tenemos listo el avión y preparado para ir a más de 10 miembros de altura y pasarlo increíble, ¿vale? Vamos por ti toda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. Miguel, ¿qué vas a hacer hoy? El primer salto en paracaídas. ¿Sí? ¿Y eso? Pues, fue un rato que nos propusimos con mi amigo José Miguel, que pues, a la expectativa, un poco expectante. Bueno, vamos a tener un súper salto y a pasarla muy bien. ¿Listo? Vale. De nada. De nada. Pero no lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!